El Instituto de la Cultura, que preside Adelmalis, hace estas cosas tan bonitas. Este es el camino, lo hemos dicho muchas veces, y hay muchísima gente, muchísimas personas, muchísimos meridenses, la inmensa mayoría de los meridenses, que estamos en este camino. Pues eso es lo hermoso, que estemos todos navegando en el mismo barco, porque vivimos todos juntos, pero muchas veces importantes detalles pasaban desapercibidos.